Oye, podemos hablar de Bird Box también, que es la cinta de Netflix que se estrenó este viernes y que era una de las apuestas de la compañía para que pudieran ganar algún premio. De hecho, mira, se habló, así se manejó al menos, que tres películas eran lo más fuerte de Netflix este año, una Roma, otra la balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen, y Bird Box, con Sandra Bullock, es Bullock, perdón. Y por eso decidieron que tuvieran una semana, que tuvieran una semana, un par de semanas de exhibición, cada una, precisamente porque querían que las tomaran en cuenta. Y bueno, Sandra Bullock está en un momento de su carrera en el que puede escoger de los mejores guiones, vaya, fue nominada al Oscar muy recientemente, ganó en otra ocasión, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, claro, tiene un Oscar, sí, y luego estuvo nominada gracias a Cuarón, precisamente, y entonces... Bueno, y entonces, bueno, lanzaron esta película, y creo que ya la vio Claudia y el Checo también, ¿no? Sí. ¿Y Horacio? No, no la he visto. Yo tampoco. No la he visto. Pero la verdad es que no es una gran película, ¿eh? No. Y Claudia... A ver, ¿de qué trata? Cuéntenos. Es un futuro apocalíptico, o sea, apocalíptico, donde la gente se empieza a suicidar, de la nada, supuestamente. Algo ven. Ajá, está viendo, ella está en Estados Unidos, ella está embarazada, Sandra Bullock, Sarah Paulson de su hermana, y están viendo las noticias y ven que la gente en Europa se está empezando a suicidar. De la nada se empiezan a suicidar. Y parece que esa como epidemia llega cuando ella va al hospital. De hecho, la van a revisar y ya en el hospital empiezan a morirse todos. Entonces, algo ven que los ojos se les ponen como cristalinos o cristales y se estrellan o van y hacen cosas, este, horribles y se matan. Ella se salva y se logra meter a un refugio con varias, a una casa, porque esto no se ve nada como ellos, la gente que se enferma como que ve algo, pero tú no ves nada como espectador, solamente ves que se empiezan a poner como raros y se matan. Entonces, si tú no los ves y te metes a un refugio donde cierras las cortinas y no sales al externo, no sales, no te pasa nada. Ok, y entonces, así empiezas. Eso no suena nada más. No, no, de hecho está súper bien. El planteamiento es estupendo. El hecho de que no veas al malo, o sea, que sea como algo, como parte de la imaginación es lo que te crea todo el suspenso. Sí, porque cada persona ve distintas cosas. Hay una mujer que dice, mi mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, eso es tan hermoso y como que se van, o sea, si se quieren ir a la muerte, ¿no? Ok. Y después de eso, ves que te adelantas en el tiempo y ves a Sandra Bullock con dos niños y están con los ojos vendados y tienen que cruzar un río. Esa es su misión. Es decir, ya pasó la crisis. Exacto. Pero sigue el mal y entonces los sobrevivientes, para poder vivir en el mundo exterior, tienen que tapar su visión. Sí, porque independientemente de este ente que está en el aire, las personas que tienen, que están locas, pueden ver este ente sin dañarse. Y sin que les pase nada. Porque de alguna forma, algo en el cerebro tienen que pueden verle, pues. ¿Y los ciegos no se vuelven los líderes del mundo? Ah, bueno, y luego te platicamos. Pues bueno, es que hay una lógica ahí, o sea, si el ciego sabe moverse por el mundo y de pronto es superior a los que ven. Digamos que. Pero todavía sigue siendo. Se vuelve el presidente. Todavía sigue siendo, es una premisa interesante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué momento se cae la película? Es que, mira, yo lo que te voy a decir, no es que se caiga, es que es como una película excelente para la televisión, no para el cine. Es como una copia para la tele de Un Lugar en Silencio. ¿Entiendes? Por ejemplo. O sea, la versión ahora bloqueando otro sentido de esta película de horror. Y si, cuando vas a desarrollar, cuando la trama se va desarrollando y te van como explicando el mundo en donde se desarrollan estos, estos sucesos, es decir, la lógica de ese mundo, ahí ya empiezas a decir, ah, como que no está tan convincente. A ver, ya todavía podrías entrar un poquito en la convención. Lo que pasa es que hay como momentos en los que no te explican. No te explican. Como, o sea, ella tiene que llegar a un lugar para poder estar a salvo. Y hace cuenta que todo el tiempo tiene que estar con los ojos cerrados, o sea, bueno, con mantas o con los ojos vendados para poder ver. Y van a pasar por los rápidos. Entonces, de alguna forma, como que no te explicas, como no viendo, va ella a dar este lugar, ¿me entiendes? Cosas de, o sea, hay como cosas que no tienen lógica y que no conectas con eso. Ya, ya, o sea, yo, la verdad, yo sí a caballo pasado, sí, ya la vi, luego me fui a hacer mi súper y en el súper fue de, ah, caray, pues si no dijeron tal y tal. Pues, ¿cómo, no? Ajá. Pero, la verdad, a mí no se me hizo mal, se me hizo entretenida. Tiene muy buen ritmo. Sí. Pero sí tiene cachos que es así de, ¿eh? Ahora, es un planteamiento así, a ver cómo lo resuelves. Exactamente. Eso es lo que es interesante. O sea, ok, ok, tienes un nudo, haces un nudo gordiano. Un nudo gordiano, por cierto, es un nudo que no se puede deshacer. Haces un nudo gordiano, fantástico. A ver, ahora deshazlo. Claro. ¿Cómo lo deshazlo? Eso es un problema. Y otra, mira, tampoco llevan al extremo el contraste de los personajes, por ejemplo, dices, ok, hay un mal afuera. Nos encerramos todos y resulta que el mal también está aquí adentro, porque todos son unos locos y el horror del ser humano. No lo trabajan muy bien, no lo llevan al extremo. Entonces, se queda la película como a medias. La lógica de cómo funcionan estos seres, de pronto, también, cogea un poquito. Como dice Checo, no te explicas muchas cosas, ni de lo que hacen los personajes. Está John Malkovich, también. Sí, John Malkovich. Tampoco lo que hacen los seres estos, tampoco, de pronto, tiene mucha coherencia. Pero, bueno, es una película para televisión. Al final, pudo haber sido un mejor planteamiento. Y no te explicas por qué tanto... Un mejor desenlace, Malkovich. Un mejor desenlace, también. Y hay un efecto muy chafa donde muere Sarah Ponson, que ese efecto se ve súper chafa. Se ve como de película de la tele. O sea, de lo más así. Ahora, vean eso y no vean de hableros, ¿eh? ¿Cómo se llama la película? Se llama Bird Box. Bird Box, con Sandra Bullock en Netflix.